Hoy esta tribuna está de luto, como está de luto todo el país, la información ya ha corrido como pólvora. Les refiero a la manera como la ubica la agencia oficial, la televisión oficial alemana. Casi 20 migrantes venezolanos mueren en naufragio al intentar llegar a Trinidad y Tobago. El opositor David Solange destacó que las víctimas fallecieron tratando de huir del régimen. La abogada Rocío San Miguel lamentó que en las fronteras de Venezuela estén muriendo venezolanos desesperados por huir. Obviamente esto es muy rudo, obviamente esto es trágico, obviamente esto además es reiterativo, pero tenemos que decirlo con claridad, novedoso no es. En este espacio tenemos más de año y medio señalando el drama horrendo que está ocurriendo en el oriente del país. En este espacio, en esta humilde tribuna, un joven venezolano, el diputado Robert Alcalá ha estado señalando incluso con pelos y señales la forma como con complicidad venezolana, con complicidad de autoridades civiles y militares venezolanas están ocurriendo este tipo de cosas. O no recuerdan ustedes cuando en un anterior naufragio Robert Alcalá señaló como acá para que se produzca un zarpe de estos botes sobrecargados. Es necesaria la autorización de la capitania de puerto y nos explicó Robert Alcalá exactamente cómo es que se producen estas y otras muchas irregularidades. Tenemos en línea precisamente al diputado Robert Alcalá, diputado del Estado Sucre y activista popular, activista democrático. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, háblanos de esta nueva tragedia. Entiendo que además una de las víctimas era hermana de un activista de Caritas. Muy buenos días, Robert. Gracias por atendernos. Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Muchas gracias a ti por estar penalizado la tragedia que ha ocurrido en Sucre, gracias a su empeño en que se conozca lo que ocurre en la provincia venezolana. La realidad es que Venezuela, como tú lo has dicho, está en luto nuevamente por la irresponsabilidad del régimen y con la maduro de las autoridades militares. La zona de Paria, específicamente de Huilia, de Irapa, también municipio marino y del Estado del Tamacú. Aquí hemos venido denunciando desde abril del año pasado, cuando naufragó el voto de Jornalí 2C, iba dirigido por la mafia de la trata de personas. Bueno, hemos venido denunciando estos saltos ilegales y continuaron ocurriendo. 28 personas desaparecían en Jornalí, 30, al menos de un mes después de la Ana María, que aún está desaparecido. Luego lo de la vela de coro del voto de Puerto Cabello, que se arpó en la llana de Falcón y ahora esta nueva tragedia. Este voto partió el día domingo 6 de diciembre, mientras andaba el régimen. Con su elección fallida, bueno, estaba zarpando este bote de Huilia. Y es bueno que Venezuela sepa que desde donde zarpan Huilia, hay presencia de comandos de la Guardia Nacional, presencia de comandos de guardacostas, es decir, presencia de autoridades militares y también de autoridades civiles. Ahí mismo queda la campitanía de Puerto. Y continúan los zarpes ilegales. La información que tenemos es que este bote llevaba entre 25 y 30 personas y que fue devuelto por las autoridades trimitarias. Otra irregularidad más que dice el gobierno transitario en franca violación a lo que es el derecho internacional público. Están violando el principio de la no devolución. Y aquí hay que recalcar algo importante. Bueno, en otros países la gente busca cruzar fronteras para llegar a países del primer mundo. En la frontera con Estados Unidos la gente, bueno, el mexicano se va con los coyotes a buscar llegar al primer mundo. En Europa la gente va a buscar a llegar a países del primer mundo. En Venezuela la crisis, la tragedia, el hambre es tal que los venezolanos están saliendo hacia una isla tercermundista, hacia una isla donde no hay mayor futuro, pero donde la economía está mejor que la economía venezolana. Y eso tiene unos responsables que son los que están en Miraflores, que acabaron con la economía nacional, que acabaron con el salario del venezolano, que acabaron con la posibilidad del futuro de la juventud. Y entonces, de ñapa el gobierno transitario, bueno, no le importa arrojar de nuevo al mar a niños, a inocentes, a mujeres, a la hora que sea, de noche o de madrugada los regresan, aún sin tener el combustible necesario para regresarse, bueno, por una zona tan peligrosa por sus condiciones naturales, altas olas, un mar, que bueno, se encuentran dos mares en esta zona de Bosca de Dragón, y que es donde se presume naufragó esta embarcación. Bueno, ya son 19 cadáveres confirmados. El día de ayer apareció en la cercanía a la playa de Salinas una niña, luego en otras tres playas, tres cadáveres más para llegar a 19. Esos cadáveres fueron trasladados a Cumaná, donde por cierto, te voy a decir que le realizaron la necrosia de ley en condiciones no adecuadas, lo hicieron en la entrada del cementerio viejo de Cumaná, no en la morgue del hospital de Cumaná, por el estado de descomposición de los cadáveres. Esto indica, Chubo, que ese siniestro tuvo que haber ocurrido el mismo lunes, en la madrugada o el día martes. Pero lo más cumbre es que, bueno, se presenta el ciudadano gobernador del estado allá con el alto mando del SODI, de la red y del Atlántico, no sé cuántas fanfarrias, agüirias. Bueno, para decir que, si donde mismo estaban reunidos ellos, es de donde zarfan interdiariamente estos botes de manera ilegal. Es decir, que no han puesto costo al zarpe de estas embarcaciones no adecuadas para el transporte de pasajeros, porque sencillamente son cómplices de estos zarpes ilegales. Son cómplices desde la Capitanía de Puerto, como tú lo decías, pero también son cómplices desde la Guardia Costera y desde la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad que operan en la zona, que sencillamente cobran su vacuna para que los venezolanos sigan carpando en estas embarcaciones que no reúnen las condiciones y que muchas veces pasan a ser víctimas de las mafias que operan en esas zonas, de las mafias de la droga, de las mafias de la trata de personas, de la esclavitud moderna. Eso sigue ocurriendo a pesar de que tenemos año y medio denunciando la situación. Y bueno, yo la verdad es que le hago un llamado al venezolano. La situación en Venezuela es de extrema gravedad, la crisis humanitaria que se está viviendo, pero no escojan como destino trinidad. Lo propio pasa en Cuba, pero con la diferencia que allá buscan salir de la isla. Aquí los venezolanos están buscando ir a la isla. Así será la desesperación de la gente. Entonces, bueno, es una situación totalmente lamentable, pero lo más lamentable es que sigue ocurriendo ante la mirada gente y cómplice de autoridades venezolanas que además parecieran aplaudir la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades trinitarias. Los trinitarios son bien malagradecidos. Bueno, no digo yo los trinitarios, el gobierno es uno trinitario, porque en el pasado aquí eran bien atendidos los trinitarios y hoy día le están dando la espalda al pueblo de Venezuela que no tiene la culpa, se están viviendo la tragedia que está viviendo. Estamos conversando con Robert Alcalá, joven activista democrático del Estado Sucre, dirigente de Acción Democrática, diputado del pueblo sucrense, quien nos ha explicado a lo largo de más de año y medio de denuncias en esta ventana, en este espacio, lo que está ocurriendo desde hace tiempo con las mafias, con las diversas mafias civiles y de las otras que están en el entorno de estas tragedias recurrentes, de estas desgracias que, repito, no son accidentales. Robert, por favor, explícale a la audiencia del centro del país que no tiene por qué conocer la peculiar condición de ese brazo de mar, de ese brazo de agua que separa la costa de Guiria de la isla de Trinidad. Puede haber gente que se imagine que eso es sencillamente un paseo en lancha. Háblanos de eso. Háblanos, digo, para tener idea de lo criminal que significa agarrar a un grupo de damnificados del agua, por decirlo así, y luego volvernos a lanzar a la mar embravecida. Sí, mira, ya es un trauma, tanto para adultos como para niños, embarcarse en Guiria o embarcarse en el Delta o en Irapa para cruzar hacia Trinidad y Tobago. A pesar de que lo pueden ver en el mapa cerca, a pesar de que pueden pensar que, como tú dices, es un paseo en lancha, no es así. Esa es una zona altamente peligrosa por sus condiciones naturales. Allí confluyen, ahí chocan el mar Caribe con el Atlántico y además tiene el añadido de que influye en toda esa zona la desembocadura del río Linojo. Es decir, es una zona altamente peligrosa donde hay una serie de islas y esa parte de Boca de Dragón, bueno, lo que hay que atravesar para llegar a la parte, digamos, noroeste de Trinidad, bueno, es totalmente peligrosa. Mucho más para embarcaciones pequeñas. Estamos hablando de botes de la pesca artesanal que apenas miren entre 10 y 12 metros de eslora, es decir, de largo. Son botes que están diseñados para la pesca artesanal y para una tripulación que, en el caso de los botes de 12 metros, bueno, no puede exceder de las 6 y 7 personas. Y meten allí a 32, a 37, a 40 personas. Van sobrecargados no solamente de peso, sino que no llevan ningún espacio para ninguna maniobra. Y esa zona de Boca de Dragón, bueno, tiene que ser cruzada con, digamos, con capitales que tengan una alta pericia en el manejo de los motores porque las olas sencillamente rebasan esas embarcaciones. Es un inmenso peligro el que se corra y, bueno, no conforme con ese trabajo, entonces llegan a Trinidad, a veces los tienen detenidos allí en Trinidad durante varios días y los regresan en el mismo bote. Está comprobado que nosotros hemos certificado que el gobierno trinitario utiliza las mismas embarcaciones irregulares para deportar a venezolanos hacia Venezuela. Eso está más que comprobado. Fíjate que en el caso del bote, Ana María aún desaparecido, bueno, dos de los desaparecidos, precisamente caraqueños, ya habían ido a Trinidad, habían sido detenidos por migración trinitaria, luego deportados a Venezuela con el mismo individuo que nos llevó el tal Moncho, y ese tal Moncho les ofreció el nuevo viaje porque ya habían cancelado 300 dólares cada uno para ir a Trinidad. En ese nuevo viaje fue el viaje de Ana María, donde aún están desaparecidos. Entonces esta irregularidad la viene cometiendo el gobierno trinitario. Recordemos que recientemente deportaron también ellos a 16 niños de allá del Delta y la Corte Trinitario ordenó que regresaran. Y bueno, ¿en qué regresaron? En el mismo bote que de manera irregular los había llevado y que no cumple con ninguna medida de seguridad ni un bote destinado para el transporte más de armas. Entonces es inmenso, inmenso el peligro que corre la gente al embarcarse en una planta de esta. Yo bueno que el mundo sepa, bueno, que se imagine cómo será la desesperación de quienes abrazan a un niño hasta de meses de nacido y lo montan en una embarcación de esa para ir de su patria, para irse de su país. ¿Cómo será el hambre? ¿Cómo serán los dolores del hambre que padecen esa familia cuando toman esa decisión de arriesgar la vida en ese mar por sus condiciones naturales? Han vencido y además ir arriesgándose a ser víctimas de las mafias que operan en la zona. Aquí hay todavía mujeres secuestradas venezolanas que están en la eternidad y que ahora son propiedad de la AMPA, de esas mafias organizadas y nada hace el Estado venezolano al respecto. Aquí hemos denunciado hasta la facilidad que en este momento en Trinidad hay cientos de venezolanos presos en condiciones infrahumanas, en condiciones de violación de sus derechos humanos, metidos en jaulas de perros yugos, donde no tienen ni siquiera la altura para poder ponerse de pie. Eso ocurre, eso está ocurriendo en Trinidad y lamentablemente el gobierno trinitario, bueno, lo que ha hecho es maltratar al pueblo venezolano que está habiendo una crisis humana en Venezuela donde aquí se le vieron a sus derechos humanos y entonces se van para allá y también le vieron a los derechos humanos. Y el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, es el que ha generado toda esta situación, nada hace y nada dice al respecto. Robert, queremos agradecerte enormemente, no solamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 14 de diciembre, sino que hayas tenido la valentía y la persistencia de estar haciendo estas denuncias desde hace casi dos años sin importarte la sordera del régimen, pero sabiendo que visibilizar estos dramas forma parte de tu trabajo como representante del pueblo, como diputado del pueblo sucrense. Un gran abrazo, Robert, buenos días. Un abrazo, Chubo, buenos días. Saludos a todos. Robert Alcalá, joven activista democrático, diputado por el Estado Sucre, persona que nos ha estado acá informando, repito, desde hace más de año y medio sobre todas estas irregularidades vinculadas con la trata de personas. Una nueva tragedia enlutece hoy al país, una nueva tragedia hoy llena de dolor, no solamente 19 familias en el Estado Sucre, sino a la familia venezolana, a esta familia que ha visto como su país, que antes era la vanguardia de la modernidad en América Latina. Venezuela era una gran madre que abría los brazos para recibir con alegría incluso a todos aquellos que venían huyendo de la represión política o del hambre. A Venezuela llegaron los trinitarios, sí, los trinitarios, todos los caribeños hambreados, todos. Aquí vinieron los colombianos, aquí vinieron los peruanos, aquí vinieron los uruguayos y los argentinos, huyendo de las dictaduras y los chilenos. Aquí vinieron los centroamericanos y Venezuela como una madre generosa, con sus propios hijos y con los adoptados, los acogió a todos. Hoy tenemos que ver cómo nuestros hermanos, nuestros bebés, por el amor de Dios, nuestros bebés mueren ahogados porque llegan a una isla buscando socorro y de allí los vuelven a tirar a la mar embravecida. Y los que llegan a la isla son casados, son perseguidos, son hechos presos y como nos decía Rodalcalá, ni siquiera tienen la posibilidad de estar en una celda. Los meten en jaulas de perros donde ni siquiera pueden ponerse de pie. Eso lo estamos viviendo hoy los venezolanos. Y eso no es un accidente. Eso es una realidad económica y políticamente producida.